Con el objetivo de fomentar el desarrollo de habilidades matemáticas en alumnos de nivel básico, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Educación Municipal y la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, efectuaron la quinta Olimpiada Regional de Matemáticas en las instalaciones del Colegio Benemérito de las Américas de esta ciudad. En representación del Alcalde Samuel Alexi Chacón Morales, el Secretario de Educación Municipal Octavio Domínguez Guzmán, reconoció el trabajo diario que realizan los docentes de todos los niveles educativos para despertar en los niños y jóvenes el interés por esta asignatura. Por otra parte, el presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Héctor Rudolfo Castillo García, resaltó que la entidad chiapaneca siempre ha demostrado su talento en este tipo de Olimpiadas, en donde se demuestran el trabajo permanente de los docentes y alumnos para obtener los mejores resultados. Al evento asistió la directora del Colegio Benemérito de las Américas, Teresa de Jesús Renoc Salazar, el jefe del Departamento de Biblioteca del Ayuntamiento, Miguel Lara Hernández, la representante de la Academia Estatal de Matemáticas, María Elena Chavarría Vázquez, el coordinador regional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, Ambrosio Anguiano Contreras, la inspectora de la Zona 08 de Secundaria, Guadalupe Tapia Morga, A los padres de familia que están presentes, es el acompañamiento que ustedes hacen con sus hijos, el principal medio para que ellos puedan ser hombres y mujeres de bien. Que ustedes estén presentes el día de hoy, sábado, acompañándolos en esta jornada, en donde ellos van a demostrar sus habilidades en esta asignatura, pues demuestra el interés y el empeño, y el interés sobre todo, que le ponen a la educación de sus hijos. Quiero hacer extensivo también el apoyo que a través de esta secretaría, el presidente municipal solicitó a algunas empresas para poder patrocinar el evento. Quiero felicitarlos a todos, de verdad, por este día, que lo que significa es el interés, sobre todo, de que nuestros niños sean cada vez hombres y mujeres de bien.